En Ocaña, pese a los resultados entregados por las autoridades, la delincuencia no da tregua. Durante el fin de semana, una motocicleta fue hurtada a una mujer en el sector de la primavera. La acción de los vándalos quedó evidenciada en cámaras de seguridad y en el video se observa claramente cómo la víctima se dispone a guardar su medio de transporte en el garaje de su casa y los hombres no tienen ningún reparo en intimidarla. A las 9 y media de la noche del sábado, llego yo aquí a guardar mi moto y procedo a abrir el garaje, a abrir la casa y al entrar la motocicleta, ingresan unos sujetos, me abordan con un arma de fuego y me hurtan la moto. Los sujetos huyen y se cogen hacia las palmeras. La mujer gritó para ser auxiliada, pero nadie la escuchó. También intentó poner resistencia, pero eran dos hombres físicamente más fuertes que ella y finalmente lograron arrebatársela y escapar. El vehículo hurtado es una Krypton Roja de placas JXS-11E. Llegan de una manera muy abrupta, o sea, soy mujer, estoy sola, estaba sola y ellos también proceden como a de una vez intimidarme con el revólver y esa impresión es bastante compleja porque uno no sabe ellos qué van a hacer. Y pues también grito, grito para que me escuchen Lopecino, grito de susto, también forcejeo con ellos y bueno, no sucede nada. También llamamos a la policía después de eso y pues la respuesta fue muy, muy lenta. Refiere la víctima que cuando se dispuso a llamar al cuadrante, este estaba ocupado y tardó en llegar, por lo cual no se activó el plan candado. Ahí se ve que toca mejorar ciertas cosas en cuanto a seguridad, además de que las cámaras del municipio no funcionan, de 104 cámaras que hay solo funcionan como 14, 10, hay 90 cámaras dañadas, entonces pues sí toca replantear el tema de seguridad de parte de la alcaldía y si acaso de la gobernación y la policía nacional acá en la ciudad porque eso también ocasiona que estas personas se confíen más y a dos cuadras de la policía se vengan a robar. Por su parte, las autoridades explican en qué consiste esta modalidad de hurto a motocicleta y las razones por las cuales la comunidad debe estar alerta. Los delincuentes lo que hacen es esperar a la víctima, pues primero ven qué persona se ha de alrededor, segundo pues están utilizando la hora, que haya poca afluencia de público y esperan que la persona abra su garaje para poder ingresar su vehículo y es ahí en el momento en que la interceptan y le quitan la motocicleta. El robo de estos medios de transporte se ha disparado en Ocaña y aunque las autoridades han realizado capturas y recuperado algunos automotores, lo cierto es que esto no ha impedido que el delito se siga registrando con frecuencia en la ciudad. Entre tanto, los afectados claman mayor intervención y de esta manera poner fin al flagedo del hurto que viene azotando a la comunidad. Gracias por ver el video.